Daniel es enfermero y formador en emergencias sanitarias. Desde hace seis años realiza cursos como estos a diferentes colectivos que necesitan tener este tipo de formación o actualizar conocimientos adquiridos. Hoy sus alumnos son policías locales de Finestrat. Abrís el parche, miráis y os dice debajo de la calienta derecha. Y el izquierdo va unos 10 centímetros debajo de la axila izquierda. Realizan un curso de reciclaje en RCP y en el uso del desfibrilador semiautomático. Los agentes llevarán en breve uno al coche y Daniel les ayuda a alejar temores y a adquirir seguridad en su manejo. No tenía sentido tener aparatos en sitios que están cerrados cuando la policía local va a ir a ese sitio y a 42 kilómetros cuadrados que tenemos de término con un desfibrilador con mayor velocidad. Dado el tiempo que nos enseñan de que es corto para poder salvar una vida, pues tener el último elabón que podemos hacer por intentar salvarla cuando ocurra algo. Valoramos la respiración y tenemos dos opciones. Que esa persona respire, por lo cual si respira, ¿qué hacemos? Colocamos en la posición lateral de seguridad, colocamos a la persona así y ya nos quedamos reevaluándola hasta que llegue la ambulancia. Realizamos lo que es una formación de reanimación cardiopulmonar tanto en adultos, en pediátricos como en lactantes y luego lo que hacemos también es formarlos a nivel del desfibrilador, la reanimación cardiopulmonar con desfibrilador esterno semiautomático para de esa forma perder el miedo de esos problemas que no sabemos si vamos a hacer algo mal, si vamos a ampeorar la situación. Este enfermero añade a la teoría todas las posibilidades que los agentes pueden encontrarse ante una emergencia y a las que él con su trabajo se enfrenta día a día. En toda mi experiencia, que llevo 30 años en policía, se nota mucho cuando un curso lo da quien sabe la teoría. Se nota mucho. Entonces, lo fundamental es que el que sabe la teoría se haya encontrado en la calle con la práctica. Pero es inconsciente y no respira. Por lo cual, sabemos que uno de los dos tiene que empezar ya a hacer las compresiones torácicas. Tiene que empezar ya. ¿Vale? Empezamos. El otro compañero... Creo que es una importante salida laboral para los enfermeros. Sí que es cierto que a todos en un primer momento nos provoca cierta incertidumbre, malestar, ponernos delante de 80 personas a hablar. Colectivos profesionales, técnicos en emergencias, auxiliares de enfermería y socorristas forman parte de los alumnos a los que este enfermero dirige las clases. Una salida laboral a través de la cual este enfermero transmite toda su experiencia vital en un campo como es el de las emergencias.